Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes de alias La Gata y Salvatore Mancuso. Estos inmuebles eran el resultado del chance ilegal que desde hace ya varios años financia el crimen organizado en el país. 42 bienes, entre los cuales se encuentran 20 bienes inmuebles, 20 bienes muebles y dos establecimientos de comercio por valor de 50.400 millones de pesos en un operativo realizado la semana pasada contra el chance ilegal de Barranquilla. Estas actividades ilegales tienen relación estrecha o vínculos con La Gata y anteriormente con Mancuso. Dentro de las bandas criminales que se financiaban de este negocio está el Clan Úsuga, Los Costeños y la Delincuencia Común. Y lo más grave de todo esto es que se vieron afectados directamente los dineros que estaban destinados a la salud de esta región del país.